familia os parece que a las 8 de la mañana es manera de empezar el daily así vestido que parezco julio césar bueno empezamos el día hoy toca cruzarse la ciudad en un par de reuniones muy chulas que ya os contaremos os acordáis de visto lo visto bueno pues ahora vamos a hacer un par de reuniones por barcelona para pronto anunciaros cosas venga va que hoy viene un día cargado con muchísimas cosas vamos para allá y aquí pepelú al aparato en horizontal la bici le debo mucho ha quitado el tabaco el asma psoriasis de la piel me da mucha vida voy al camino de la maratón de barcelona tú tu motivación eres la mano que me empuja y me saca del sofá a pedalear a disfrutar qué tal señora cómo estamos bien aquí san juan al aparato hace ya tanto rato que os he saludado antes que digo volví a saludar que es de buena educación en fin que tanto cruzar barcelona para arriba abajo ya no hay ni sol ni nada ya se nos ha comido el día y si no hay sol jabalí para que lleva gafas de sopa mira estoy enfermo más ha salido un nuevo juego yo creo que es de no descansar pero sobre todo de salir a entrenar por la noche con su gasto y con el gallo hacer escaleras al menos dos grados y en pantalón corto y aquí el único tonto soy yo de jabalí no me llores que es el hombre orquesta de la casa dio pero te digo una cosa es pantalón corto bueno familia estos días soy consciente que hemos bajado un poquito un poquito un poco un poquito el ritmo de los tenis en lugar de estar sacando cinco debis por semana estamos sacando cuatro porque vamos así que está pasando uno pretemporada dos mucho entreno tres mucho trabajo en la oficina pero sobre todo cuatro estamos montando el documental de la fucking gira de los 10 días 10 airman es que por cierto esto es la semana que viene desde el lunes día 11 hasta el día 22 fechas aquí abajo como siempre entrada gratuita estaremos una hora y pico dos horas antes firmando vendiendo libros dando abrazos sacando fotos y todo lo que haga falta pero yo creo que va a quedar fino filipino es decir o va a quedar muy guapo o vais a decir ay madre que han hecho estos porque está siendo muy distinto así que os enseño alguna cosilla puede que esto que veáis no aparezca en el doco final mañana os enseñaremos el trae pues nada son las cuatro y media de la mañana el tío se ha cascado 30 kilómetros ya le quedan 10 12 por para ser exactos y la verdad es que está muy tocado está con las piernas destrozadas ya con las ingles ya el rojo vivo entrado ya en una fase complicada y está haciendo un esfuerzo enorme porque lo fácil ahora sería y nos vamos para casa que buena pinta o no buena pinta creo que de muchos de los docus que hemos hecho hasta ahora puede que sea el que menos acción tenga es decir menos zapatilla menos tal menos y en cambio el que más reflexivo sea a la hora de intentar explicar habrá mucha voz de no mucha explicación de cómo se siente uno cuando está en un reto así como lo supera en que se autoengaña constantemente para intentar pues eso cambiar de chip cuáles son los problemas cómo se superan cómo te ayudan la gente que está a tu alrededor cómo te ayudas etcétera así que creo que va a ser muy distinto pero tiene una pintada chaval que lo flipas y todo esto donde cuando y de qué manera se va a poder ver espérate que lo tengo en la chuletilla que no me acuerdo de nada bueno del primer día sí día 11 en valencia día 12 en zaragoza día 13 en pamplona día 14 en san sebastián o en vitoria pero ojo nos falta sala si sabéis de alguna ruben arroba menos cabeza puntocom día 15 bilbao día 16 santander por la tarde día 16 gijón ojo falta sala día 17 por la mañana coruña y por la tarde vigo ojo en vigo falta sala día 18 madrid día 19 córdoba falta sala día 20 granada y día 22 barcelona así que familia ahí que os esperamos y dicho a bueno como siempre entrada gratuita con libros con firmas con abrazos con merchandising con todo lo que haga falta de machete y tal pero bueno dicho esto os acordáis que estuvimos justo al acabar los 10 días 10 iron mans en el himalaya escalando a 5.300 metros en un reto barra aventura barra que no se podía contar mucho de escoda y del wheel of cycling pues esto ya está online y pinta tal que así en mi vida en mi vida lo que hago es tratar de ir a lugares locos y razones y mi motivación para eso y por eso empecé hace cuatro años fue mi madre yo soy Valentí y soy de Barcelona y soy 36 mi madre murió por la cáncer y mi madre tenía una vida muy saludable y cuando sucedió mi hermana y mi hermana decidimos hacer una lista con las cosas que queríamos empezar a hacer ahora mismo que nuestra madre está disfrutando de esta experiencia o viendo la experiencia o viviendo esta experiencia con nuestros ojos y con nuestros recuerdos así que es una cosa hermosa para tener la oportunidad de hacer cosas así yo llegué aquí sin entrenamiento, sin piernas, sin piernas, sin piernas, con algunas Ilustración, sin piernas, sin piernas, sin piernas, sin piernas, con los recuerdos, con todos los環estinos, os hago la introducción. Resulta que cuando hicimos los 10 Ironmans, ahora ya se puede contar todo, justo después nos dicen, señores, tenemos un reto donde nos llevamos a varios ciclistas de distintos lugares del mundo. Hay un sitio que se llama Karandula, que es el paso ciclable más alto del mundo, que está en el Himalaya, 5.300 metros, donde hay un récord. Entonces queremos llevaros ahí a ver quién bate el récord, o a ver quién lo consigue, o a ver si llegáis arriba, o a ver si empezáis antes, o a ver lo que sea. Yo digo, voy para allá. ¿Qué pasó? Acabé los Ironmans, no tenía patas, no tenía estómago, me encontré muy, muy mal. Recordáis que estuve unos días aquí y de repente les dije, señores, no puedo venir, no me encuentro nada bien. Ya llevaban los otros ciclistas, creo que cuatro días en la India, en Lea y en Himalaya, aclimatándose para la altura y a última hora dije, mira, oye, esto es un regalo de la vida, si hay que irse va y se hará lo que se pueda. Fui para ahí, no pude hacer la aclimatación, pero participé en el reto junto con los demás. Y lo que ha salido es, os dejo los links aquí abajo, un teaser cortito, digamos, con la historia de Valentín, que es el que habéis visto. Un teaser...